No, resulta que bueno, eran las 4 de la mañana más o menos y ingresaron por una ventanilla del lavadero allá y yo como tengo el dormitorio de este lado se metieron, se me tiraron 4 hacia arriba de la cama Era descubierta, no tenían ni... Era descubierta, así, así nada más, con un gorrito y así, pero la cara así, pero eran desconocidos para mí y ellos también ¿Y la gente joven? Joven, jovencitos, sí, que yo hasta en un momento ellos se reían porque cuando ellos me dijeron, somos de la policía, me dijo Policía, digo, ¿esto ahora qué vienen a hacer acá? Y chichichis me hacían que hablara despacito y después me dijeron, no, dice, nosotros les venimos a robar ¿A robar? A mí, yo digo, ¿qué me vienen a robar? Que ustedes son jovencitos, digo, ¿cómo se pueden hacer eso? Todavía les dije eso, yo, ¿por qué no se van a trabajar y ponerse a robar? Y chichichis me hacían ellos que me callaran y entonces de ahí empezaron a preguntarme ¿Qué integrante de la familia hay acá? ¿Cuánta gente se componen? ¿Quién son? ¿Dónde están los dormitorios? Me empezaron a decir, y bueno, bueno, yo les dije arriba hay dos dormitorios y, bueno, está mi hija con mi yerno y hay otro dormitorio al costado, que es mi nieta y están todos ahí, no hay ninguno afuera me empezaron a preguntar, no, digo, estamos durmiendo hasta ahora estamos todos acostados ¿Para que no venga nadie en el momento en que estaban robando? ¿Cuántos baños tienen en la casa? Yo digo, parecía que no tenía importancia pero capaz que pensando que podía haber alguien en el baño yo pienso, no sé por qué me hacían todas esas preguntas y bueno, y entonces uno quedó ahí conmigo pero tapó todo pero no me maniató a mí en ese momento ¡Uy, perdón! Bueno, y doce fueron al dormitorio de eso y doce fueron al dormitorio de la nieta Claro, y ahí lo agarraron a ellos y empezaron y uno se me quedó cuidándome acá Daniel, eran por lo menos cinco ¿Cómo te va? Buen día Sí, qué tal, buen día Mira, ellos manifestaron que eran siete personas Yo creo que sí, sacando a la cuenta que lo que dice mi suegra que cuatro personas estuvieron con ella lógicamente uno habrá quedado de campana afuera y había uno o dos vehículos o sea que estamos hablando de siete u ocho personas Cuando mi suegra comenta que nosotros estamos en planta alta también le preguntan si hay un arma en la casa Bueno, ella le manifiesta que sí que yo tenía un arma en la casa y bueno, evidentemente han ido preparados al dormitorio cuando irrumpen, lo hacen con velocidad y bueno, uno lo tengo en cuestión de segundos arriba mío apuntándome con un arma y del otro lado a mi mujer, ¿no es cierto? Yo he iluminado con celulares me dicen que me quede tranquilo que tienen el chico que son siete personas y que si colaboran no me iba a pasar nada En ese momento como hay una experiencia de una familia amiga que pasó por lo mismo yo me ubiqué a pesar de, bueno, cuatro de la mañana pensar que uno está en pleno sueño es como que rápidamente me ubiqué en esa situación que este chico lo que le había pasado es que también cuando llegan al dormitorio él pensó que era una broma de un hijo o de alguien que lo va a despertar para hacerle o sea, para hacerlo caer en algo para reírse bueno, después lo golpearon y digo, no, mira, acá la forma que me habló tan segura la persona y cómo estaba era digo, bueno, esto es un robo muy bien organizado como me dijo que tenemos a tu chico enseguida como yo no tengo hijos varones yo me tranquilizó saber de que estaba en una situación que no la tenían del todo controlada porque ellos estaban me estaban manifestando algo que no era cierto entonces yo digo, bueno, esto no es por mí digamos, esto es algo que viene por otro lado empiezan a decirme que bueno, que si colaboro que el dinero le dije que bueno que tenía algo de dinero en la billetera que mucho más dinero no teníamos en la casa porque ellos manifestaban que bueno por el tipo de casa por lo que veían teníamos que tener mucho más dinero nosotros le dijimos que no que nuestro manejo es como el de todo el mundo hoy las cuentas y los compromisos se manejan de otra manera tanto por seguridad como por comodidad uno hoy paga no tiene dinero en la casa no, no querían una cifra más importante ¿cuánto le habías dado vos? no, nosotros teníamos en ese momento después sacamos cuenta entre lo que yo tenía en la billetera había un dinero de mi hija que era producto de la venta de un beneficio para la escuela o sea estábamos hablando entre 10 y 12 mil pesos o sea que había en la casa en efectivo entonces él bueno, no quería más dinero y dijimos que no que no teníamos que dice bueno, ¿dónde tenés la plata? puedo tener en el banco pero a las 4 de la mañana pero digo no, no tengo más entonces me dice bueno, vamos a hacer una cosa a todo esto ya habían traído a mi hija al dormitorio yo me voy a llevar a tu hija y me juntás 500 mil pesos para mañana entonces yo le dije no, mira, esto es imposible no cuento con ese dinero tengo que vender algo y digo no así no vamos a negociar llévate las camionetas que bueno, que tienen un valor importante no, la camioneta no me sirve entonces entramos en una negociación yo atado ya ¿te golpeaban? no, no, no el trato fue el trato no fue de violencia física sino violencia psicológica él decía eso se iba mirá que si tiene una caja fuerte decime que va a ser peor si la encuentro o sea iban y volvían y quedaba uno a la custodia nuestra cuando vuelven me vuelve a montar el arma sobre la cabeza yo creo que no sé si disparó o me la montó otra vez el arma a lo mejor estaba descargada o sea todo para quebrarnos psicológicamente mi mujer estaba muy nerviosa y como todo ¿no es cierto? pero bueno no pudo controlar hablaba y bueno en un momento la buscaron calmar en una en una mague de un de un maltrato físico pero no se llegó nunca no lo maltrataron a ninguno y bueno todo esto parecen horas pero son minutos a veces ¿no es cierto? que uno está ahí pero tiraron a nuestra hija a la cama con nosotros la ataron también y dicen mira la vamos a llevar a ella que nos va a ayudar entonces bueno imagínate la situación una desesperación como papá imagino de terror la trajeron a mi suegra a la pieza para estar juntos y era la llevaron a la chica porque o sea después nos manifestó que era para saber si había dinero en otra parte de la casa nosotros todo esto imagínate con uno ahí adentro que por ahí el que manejaba el grupo era el más violento y por ahí cuando quedaba solo los demás nos decían bueno quédese tranquilo que a su hija no la van a llevar o sea como que había alguien que organizadamente trabajaban llegaban y te extorsionaban y después quedaban en manos de otro que te tranquilizaba y decían bueno colaboren que esto no va a ser y vos o sea teniendo la certeza que nosotros no teníamos más dinero que ese o sea nosotros cuando le hablábamos que decían me la queremos más dinero que bueno todo lo que hay no tenemos otra cosa entonces digamos lo que manifestamos siempre fue lo mismo fue con seguridad por ahí alguien que quiere sacarte digamos con esa extorsión sacarte algo que vos podés llegar a tener oculto creo que se dieron cuenta que no que era que no había que era verdad que no había más que era o sea que nosotros no teníamos otra cosa entonces bueno siguieron con eso dieron vuelta a la casa buscando buscando nos dieron vuelta todo el escritorio las piezas todo han roto algunas molduras y buscando lugares que uno puede suponer que hay dinero entonces cuando vieron que pasaba el tiempo es como que permanentemente estaban en contacto con se ve que la gente que lo estaba guardando y bueno se le pasaba el tiempo y dice bueno tenemos cinco minutos nosotros le pedíamos que nos traigan a nuestra hija la pieza que por favor que la traigan entonces bueno ya se la traemos ya no estamos yendo vino que era supuestamente el líder y me habló me hice palabra de caballero me quiero ir bien no quiero o sea diciéndome con esto de que no quería que me desaten y llame a nadie o que los corra o que nos quiere ir bien nosotros o sea como lo que me planteó es que vinieron y quisieron que no haya herido manifestaban siempre que eran profesionales que eran yo te digo el vocabulario que tenían y la forma de expresarse cómo se movían te puedo asegurar que de una educación media superior y que bueno son gente joven Daniel y esto ¿cuánto habrá durado? 45 minutos o una hora una pesadilla sí una pesadilla pero yo tenía o sea yo estaba tranquilo en este sentido ¿no es cierto? cuando ellos llegan nos manifestaron muy claro que quería que colaboremos y que no iba a pasar nada ¿cierto? plata y oro querían ellos a oro también le pidieron sí nosotros le dimos todo lo que teníamos y desde desde el lugar que lo hicimos con sinceridad o sea no ocultando nada la realidad nuestra es esta nosotros nos manejamos de esta manera tenemos todo esto y ellos creo que exigieron exigieron hasta que se dieron cuenta que eso era cierto yo creo que no querían tampoco pasar a a mayores ¿pudiste sentar la denuncia en la policía? digamos después cuando se fueron ellos ¿cuánto tiempo demoraron que lograron desatarse? no estuvimos 15 minutos más 20 minutos más bueno me desaté yo empezamos milagros prendió el velador entre todos nos fuimos ayudando y como que bajamos y dijimos bueno nos sentamos y bueno a ver cómo cómo sigue esto porque tampoco íbamos a correr a la policía teniendo el temor de que todavía esté alguien acá afuera ¿no es cierto? nosotros no sabíamos cómo era digamos cómo se habían ido realmente no escuchamos tampoco ningún vehículo nada